del país, Silvia de Ochoa. Hoy nos acompaña una psicóloga, sex coach y sex blogger. Con nosotros, la licenciada Silvia de Ochoa. ¡Silvia! Ahora te cambiaron de lugar. ¡Pepa! Sembrando el terror. Eso mismo dije yo. ¡Pepa no es de lo que vamos a hablar hoy! Sí, muchas veces. Dale amor. En plural. Hoy tenemos tiempo, Silvia. Te queremos aprovechar. Perdón, somos viejos bien gachos en este programa. ¿Somos? Somos. Habla por ti, güey. Silvia, ¿de qué hablaremos hoy? El día de hoy vamos a hablar del multiorgasmo. Porque se habla mucho de que está enfocado hacia las mujeres, pero también para los hombres, chicos. Así que yo invito a que tanto hombres como mujeres nos puedan poner mucha atención. Antes de ver la cápsula que nos preparaste, ¿quién te puso esos cuernos, Silvia? Aquel pelado que anda allá. Nos acompaña. ¿Tragó guardaespaldas? Qué bien. No me digas que hoy no lo vamos a incomodar. Sabemos que él... Pero me va a tocar pagarle. ¿Qué opina? Silvia, ¿qué opina tu esposo, tu pareja? ¿Qué opina de que hables tan... De tu profesión y de que hables tan abiertamente de un tema que es muy tabú? Yo creo que habría que preguntarle a él, pero no se ha quejado. Entonces creo que eso es bueno. Es bien. Aún. Díganme nada más. ¿Sí? ¿Bien? ¿Así? ¿Es que así te gusta? Le hizo así y con la... Le hizo así, pero esto significa otra cosa, ¿no? Esto significa otra cosa. Ya, ni dígate de cosas. Mejor vamos a ver lo que nos preparó Silvia Ochoa en relación a los multiorgasmos. Ok. Cuando una persona llega al clímax en varias ocasiones y en un periodo corto de tiempo, se dice que ha tenido un multiorgasmo, hay una falsa creencia de que no todas las personas están capacitadas para este placer continuo. Sin embargo, te puedo decir que esto es totalmente falso. Un orgasmo normal suele durar aproximadamente 10 segundos. Durante este tiempo, experimentamos una serie de sensaciones placenteras, tanto físicas como mentales. El multiorgasmo dura también unos segundos, pero sabrás reconocerlo porque esas sensaciones placenteras de las que hablábamos se habrán multiplicado, bien en intensidad como en número. Es importante diferenciar el multiorgasmo entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, este suele referirse a una secuencia de orgasmos de intensidad semejante. En los hombres, se refiere a un conjunto de sensaciones placenteras que se suceden sin llegar a eyacular. Los varones multiorgásmicos tienen la capacidad de detener la eyaculación cuando están a punto de alcanzar el orgasmo y, a pesar de ello, obtener un gran placer sexual. Si vas a intentar buscar un multiorgasmo, no te obsesiones. Que el orgasmo sea en lo último en lo que pienses. Disfruta del camino, no te preocupes por nada, que de esta manera será muchísimo más fácil alcanzar tu meta. Silvia, la de cajón. Cuando una mujer tiene un multiorgasmo, ¿cuánto tiempo de recuperación necesita? ¿Se necesita descansar? ¿Cómo se recupera una mujer? Porque en ocasiones llega a suceder, ¿no? Que cuando uno tiene un orgasmo muy fuerte, se siente como después de haber jugado dos horas de puntual. Noqueada, totalmente. La verdad es que la idea de un multiorgasmo es que no haya ningún tipo de recuperación. De hecho, podemos hablar rápidamente de las fases del orgasmo para que podamos entender dónde va a aplicar cada cosa. El orgasmo está compuesto de cuatro fases. La primera es la excitación, que es prácticamente el cachondeo. Después sigue la fase de la meseta, que es donde ya estamos excitados y ya empieza el juego previo al coito. Viene después el orgasmo propiamente y terminamos con la resolución. Ahora, en la mujer propiamente llegamos al orgasmo, bajamos a la resolución, pero podemos regresar al orgasmo moviendo, obviamente, el tema de la excitación. Pero sí logramos la resolución. En el caso de los hombres, cuando hablamos de un multiorgasmo, de los hombres no llegan ni siquiera a la resolución porque hay un secreto para ustedes, chicos. El secreto, decía Adrián la semana pasada, de que es difícil recuperarse para después uno, dos, tres, cuatro brincos, ¿no? Es que el tema es que no llegamos a la eyaculación. El hombre no llega a la eyaculación previo a esto. Hay un placer muy grande, pero no llegamos al punto de no retorno, que así lo llamamos, que es cuando ya perdiste. Si tú llegas al punto de no retorno, ya, olvídalo. Que es venirse, como le dicen coloquialmente. Es cuando ya no lo puedes controlar. Es cuando dices... Pero ahí sí te voy a decir, como hombre y meme y Daniel, no me van a dejar mentir. Ese punto de no retorno es precisamente eso. O sea, hay un momento en donde no has eyaculado, pero sabes que ya no puedes más. Ya, ya valió. Que le quieres decir, y ya, tú no solo te dejas así, como que, como echado de panza, digamos. Que se te acaban los goles de Gaitán. Exactamente, los goles de Gaitán. Sí, definitivamente. Ya quiero estar casado para saber lo que se siente. Está muy divertido todo. Ya quiero que nos cuentes. Ya quiero dejar de leer cómics, pues, para saber qué se siente. Pero sí se puede, chicos. Aquí la cuestión es nada más identificar cuál es ese punto de no retorno para evitar la eyaculación. Y cuando estés en este preciso instante, vas a lograr que el placer se potencialice casi al mismo nivel de un orgasmo. Entonces, hay ejercicios para eso, ¿eh? Pero sigue siendo uno, Silvia. O sea, yo quiero el multi. Bueno, es que eso lo puedes hacer las veces que tú quieras. Te detienes y puedes volver a jugar. Puedes, por ejemplo, en ese momento cambiar de posición. Eso ayuda mucho. Cambiar de posición te hace como que destantees un poco el cerebro. Pero es el ritmo. Ajá, y entonces empieza otra vez como el juego. Y empezamos otra vez como en búsqueda de ese mismo placer. Tiempo. Entonces, me estás aclarando, me estás despejando las telarañas. ¿Se puede tener un orgasmo sin eyacular, Silvia? Por supuesto. Eso es súper importante porque me ha tocado conocer muchas chicas que dicen que su pareja, pues oye, me dice que sí sintió rico, pero no hay nada. No hay una muestra. No pasa nada. El hombre puede eyacular y después tener otro orgasmo sin eyaculación. Y es que es lógico. Se acaba la producción, mis hijos. No, no, no. Yo sí tengo... Me están llegando, me están brotando muchas preguntas y para eso estás. Venga, claro. Silvia, ¿cómo le llamamos orgasmo? O cómo, como hombres, me explícame, le vas a llamar orgasmo si no te has venido. Para nosotros es un chip. Me estás a mí cambiando, me estás moviendo el piso. Sí, claro. Orgasmo para mí es venirse. Entonces, no para mí es excitante lo de antes, la meseta y la resolución. No, no, por supuesto. No, no, no. No, eso no es lo excitante propiamente. ¿Cómo le voy a llamar orgasmo? Es un punto donde la tensión sexual se expande, se potencializa y entonces es conocido como orgasmo. Pero el orgasmo no podríamos decir que es la eyaculación propiamente. Sí está asociada o puede haber eyaculación con orgasmo, pero pudiera haber orgasmo sin eyaculación. Entonces, son dos cosas diferentes. Y acá como Aristóteles y su silogismo, o sea, sí es orgasmo si hay eyaculación, pero puede haber un orgasmo sin eyaculación. Puede ser. Pero si eyaculaste, obvio hubo orgasmo. Es orgasmo. O puedes eyacular y no orgasmo. No, señor. Ok, 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 estamos bien. ¡Yay! Así mismo. ¿Con manzana? Sí, por supuesto. No, y así mismo pasa con las mujeres. Estaban volando todos los números así en frente de mi cabeza. Oye, pero fíjate, algo tan básico que muchas mujeres incluso, lo voy a decir porque es más fácil que las mujeres no lo vivan, el tema del orgasmo. Hay muchas mujeres que dicen, ay, yo quisiera tener multiorgasmos, pero ni siquiera he tenido uno. Es muy triste. O sea, realmente las mujeres son y es más complicado que el hombre, porque el hombre, pues sabemos que es muy práctico, digamos que sus estímulos son muy fáciles y digamos también que su forma de estimulación es muy accesible, por decirlo de alguna manera. Pero en nosotras no. No tenemos chiste, la verdad. No, la verdad es que sí, son bien fáciles. Ahora, las mujeres, centrémonos entonces en los multiorgasmos de las mujeres. ¿Pueden ellas entrenarse para...? Bueno, ya lo has dicho que sí, pero ¿cuáles son estas recomendaciones que tú haces a todas las que nos ven? Señora, sobre todo que ahí la chispa está abajo, vibrando en baja frecuencia. Sí, de hecho todo debe de vibrar abajo para que usted logre el orgasmo, señora. No, pero sin pilas, hablaba de otra forma. Recarguen, por favor, todo, porque eso es terrible. Ya se nos sacó la pila del de Luna Bella, por cierto. Sí, oye, hay que ponerle pila porque se... digo, te aviso que se echan a favor si no lo recargan. Lo usan aquí los de staff, Pacote ya lo ha usado. Es para hacer espacio, es para hacer espacio aquí. No, porque... Por eso el güey come así. Por eso come así, vomita con él. ¡Pacote! ¡Ay, Adrián! Verdad, ya me puse bien en vulgar. Es la hora, es la hora. Ya son... Oye, fíjate, para poder lograr, primero que nada, el orgasmo. Debemos de estar supermentalizadas a que debemos conocer nuestro cuerpo. Se los he dicho en muchas ocasiones y no hay que minimizar en eso. La mejor forma de entrenarnos nosotras es conociendo nuestro cuerpo. Así que, señora, no le tenga miedo a tocarse. Así como se toca la cara, se toca los brazos, tóquese ahí abajo también. Tóquese el pelón, usted también. Tóquese el... Tóquese la pelona, la de un ojo. Vamos con el Vox Populi. Le preguntamos al talento Silvia, al talento del Canal 6, sobre los multiorgasmos. Vamos a ver qué nos dijeron. ¡Wow! Compra, estamos teniendo un Vox Populi, una encuesta multiorgasmos. Platícame. ¿Has tenido una relación en la que tengas varios orgasmos dentro de una sola penetración? Eh, ¿de él o mía? No, no. O sea... Ah, ¿estás hablando mías, güey? Claro, tuyas, tuyas, tuyas. No, pues no. ¿No? ¿Nunca te ha pasado? Eh, sí, una vez. Pero éramos varias personas. Ok, ok. Fueron varios orgasmos, pero no tú el que tuvo varios orgasmos. Eh, no. Me vengo y me voy. Dicen que es más fácil que la mujer los tenga que el hombre. El hombre sí, ahora sí que se le va el espíritu, güey. Se le sale el alma. ¿Has tenido multiorgasmos? ¿En dónde? Porque también tengo orgasmos bucales. O sea, cuando comes algo muy delicado. Ok, cuando probas algo. No, yo hablo de la relación íntima. Ya sabes, la mujer es más propensa a sufrir. No a sufrir. Pues a veces sufrir, depende de quién te esté dando puche. O sea, dentro de una sola penetración fue tan buena que tuviste varios orgasmos. Nada más tengo que decir sí o no y ya. Sí. ¿Has tenido una relación en la que tengas multiorgasmos? Sí, compadre. Platícame qué se siente. ¿Y cómo puedes aconsejar a quienes nos ven para que los tengan? Pues llegando nomás, así llego. Pues ok. ¿Algún punto de excitación que gustas estimular para llegar a ellos? La orejita, compadre. La orejita. Con eso se pone tía. Con eso se pone tía, sí, con eso. ¿Te puedo chupar la orejita? Ándale. Rico. ¿En las mamás? También, ¿cómo no? Amor, amor, traemos... Ven, ven. Traemos un Vox Populi. Estamos hablando de multiorgasmos. Dicen que la mujer es más propensa a tenerlos que los hombres. ¿Por qué crees que es así? Anatómicamente hablando, las mujeres seremos más órganos. Más preparadas para tener. Exacto. Pero bueno, después lo que se hace con los dedos también cuenta, ¿no? También. Multiorgasmos en el hombre, más difícil que conseguir en una mujer. ¿Has tenido uno, hermano? Sí, mil. ¿Mil? ¿Mil multiorgasmos? Los conté. En un solo, fue espasmódico, pata venada, hermano. Fue en 30 segundos, los mil. Oh, no, la verdad no. Pues más vale ser feliz que investigar, entonces... Sí, de hecho. ¿Para qué pregunto? Mientras salga y no decepciones al de enfrente, al rival, entonces... No, y no. De hecho, si la dejas en el cuerpo, sale en espirillas, brother. Entonces, sí, sacarla a como dé lugar. Pues hay que seguir intentándolo para ver si lo logramos algún día. Excelente. Ojalá Carlos Posadas pueda llegar pronto a los multiorgasmos. Gracias, brother. Ahí está la respuesta, como puedes ver, la tendencia es esa, Silvia. Los hombres no sabemos qué es eso. No, y es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que escuchaba es que ellos creen que tienen que terminar para poder después tener más orgasmo. No, porque, bueno, el amiguito a lo mejor igual y ya está cansado. Es como si escupes y ya se te acaba así como... No, pues es que nos pasa a todos los que somos activos de que en la tercera se... Así de... ¡Ay! Como si hubiera... Abrieres un cajón... Como Wisi, el de... Meme, a ver, ya que tomaste la palabra, platica. ¿Habías tenido multiorgasmos? Creo que no, ¿no? Según yo, no. Este chiquito, güey. No, no, no. Lo está viendo su familia. Hasta hoy me enteré que el orgasmo no es necesario eyacular. Yo creo que todo... Yo también, yo también. Yo también. De hecho, la forma en la que elaboraba la pregunta moroco, por ejemplo, decía, multiorgasmo es que dentro de una penetración tú tengas varias eyaculaciones. Y pues dije, ah, chinga, pues, ¿cómo? Si no se puede, yo sí. No, sí. ¿Sí? Sí, sí, claro. O sea, la idea es que sea en el mismo coito y que puedan ustedes, sin perder la erección, obviamente, lograr placer tras placer tras placer. Melisa, ¿experiencias con multiorgasmos? Sinceros, ya ahorita ya se durmió tu jefita. Tu jefe. No, está despierta, papá, los amo. Pero a ver, neta. Es la una. Tu aporte aquí es bien importante, Silvia. Sabemos que es muy abierta, es excoach, a eso se dedica, pero ¿tú has tenido multiorgasmos? ¿Tú has tenido multiorgasmos? Eh, sí. Muy bien. Ahí apagaron la tele de los papás. Antes, antes. Y se pusieron a llorar. Bueno, el siguiente programa, Brandon Mesa nos estará explicando cómo se llega a... Mala broma, una mala broma de mal gusto. Bueno, Silvia, ¿algo más que nos podrías instruir para seguir cerrando? Por supuesto. Bueno, primero que nada, les quiero dejar un ejercicio para que ustedes puedan, porque yo les dije, les voy a retar a que puedan tener un... No. Ah, ok. Ay, yo quería decir ya, pues de una vez. Goviérdate. Oye, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Primero, reconocer cuando vayan a hacer pipí, los ejercicios quejel, ya los hemos hablado aquí. Cuando vayan a hacer pipí, y esto va para todos, tanto hombres como mujeres, practiquen en cortar el chorrito de la orina. Esa contracción que estamos haciendo es nuestro ejercicio quejel, que estamos fortaleciendo el músculo pubococcygeo. Ok, este mismo ejercicio lo vamos a hacer cuando ustedes estén dándose amor. Practíquenlo antes de llegar al orgasmo, es decir, antes de llegar a su eyaculación, cuando sientan que ya la cosa se está poniendo... Bueno, ya está muy dura, pero cuando ya está a punto, corten estimulación. Cortamos estimulación y dejamos pasar unos segundos y volvemos a estimular. El estarnos entrenando en estas contracciones nos va a evitar ese no retorno del que hablábamos. El secreto para los hombres es evitar el no retorno. Y en el caso de las mujeres, esto es súper importante porque es más fácil que podamos tener multiorgasmos. Señora, no deje de estimular. Ese es el secreto. Pregunta, ya ves que los orificios de la mujer están muy cerca uno del otro. Si ando switchando, ¿se puede llegar más fácil? Espero que el switcheo sea con preservativo, todo cuidadito, porque no debemos andar switchando. Obviamente no, Silvia. Era una prueba para ti y la pasaste, Silvia. Muy bien. No. ¿Quieres que salga manchada? No, ¿es empanizado todo? No, no tenemos cierto. No es cierto, Silvia. Es una broma. Claramente no sabe de lo que está hablando. Háganle caso siempre a Silvia y a mí nunca. Adrián. Nunca, nunca, Adrián. Así funciona este programa. Todo lo que yo diga, no me hagas caso. Es más, yo no quiero ser su ejemplo. Busque ejemplos como Silvia de Ochoa. Silvia, tus redes sociales, por favor. Sí, síganme, por favor. Facebook, Instagram, arroba Silvia de Ochoa. TikTok. ¿Ya te lo abrieron? No, hombre, no, pero abrí otra. Entonces síganme. Arroba Silvia de Ochoa. Oye, no.